Este 13 de junio se cumple un año desde que Floridal Marroque fue vista por última vez. Ella se comunicó con uno de sus hijos previo a reportarse su desaparición, cuando acudió a la clínica del médico Kevin Maloof para someterse a una cirugía estética y desde entonces no se supo más de ella. Este día se conoció que los enfermeros Luis Castro, Susana Rojas y la anestesióloga Lidia Silva buscan ampliar su declaración por la desaparición de Floridalma. Aunque la audiencia se suspendió, extraoficialmente fuentes indicaron que Maloof, luego de que declarara en privado, buscaría la modificación de delitos y posteriormente someterse a un procedimiento especial de aceptación de cargos, de esta manera tener un juicio breve. Al ser consultada su abogada defensora, indicó que aún evalúan diversas posibilidades de proceder en el caso. Este caso está bajo reserva. Hoy hace un año ella me mandó un mensaje diciendo, me dijo a las 7 de entre operación, nunca salió, al menos por su propio pie. Tenemos una esperanza que la osamenta que apareció sea de ella, para poder darle una cristiana sepultura y poder decirle, madre, misión cumplida. La verdad, nos duele cada día más. Y nos duele hablar de esto porque era una mujer que no se lo merecía. El cirujano Maloof rindió su declaración en privado y habría indicado el lugar donde posiblemente se encontrarían los restos de Floridalma. El pasado 6 de junio, el Ministerio Público reportó el hallazgo de restos humanos en una finca en San Vicente Pacaya, en Escuintla. Las osamentas son analizadas por el Inasif y se esperan los resultados forenses que determinarían la identidad. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas y Gabriela Porras.